Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Miércoles 25 de enero y estamos aquí otro día más en este estupendo canal que se llama youtube.com barra o daily, que por cierto aprovecho para daros las gracias porque ayer ya superamos los 8.000 suscriptores, así que nada vamos haciendo poco a poco, grano a grano, vamos haciendo una montaña con cada uno de los suscriptores que va llegando pues en el camino de llegar a los 8.848 suscriptores que es el objetivo que habíamos fijado para que yo me planteara hacer el Everesting Challenge en el muro de Aya y ya no es solo que tenga que llegar con este canal que es youtube.com barra o daily, sino también con el de youtube.com barra o daily blogs así que si los que vais viniendo nuevos no sabéis que tengo otro canal aprovecho también para decir tengo otro canal en el que subo un contenido algo bastante más elaborado, al nivel de como este último vídeo que habéis visto del Everesting Challenge con Ricky Abad, al que acompañé en las dos últimas subidas, así que mira si no lo habéis visto os lo dejo aquí abajo en la caja de descripción para que echéis un vistazo así que nada, dicho estas dos cosas que eran con las que quería empezar el vídeo os quiero hablar sobre sobre dos cosillas una es que al menos aquí a nivel de mis redes sociales y tal me lo tuve bastante callado porque no soy tampoco muy muy fan de este tipo de fechas y así a mí realmente lo que me gusta es celebrar el día a día y no tanto los días especiales pero bueno, el pasado 16 de enero fue mi cumpleaños y pues un poco entre la paga que me fueron dando familiares mis padres y tal y cual he ido ahorrando para comprarme varias cosas junto con lo de Navidad que la verdad es que llevaba mucho tiempo detrás de ellas y me apetecía muchísimo tener entonces hoy, este vídeo va a tratar sobre mis nuevos juguetitos si así se pueden llamar que van sobre todo muy relacionados al menos estos de los que yo voy a hablar hoy con el tema de la fotografía también me compré otros juguetitos si así se le pueden llamar relacionados con el mundo del ciclismo que es por lo que muchos de vosotros me seguís así que mira, si tenéis ganas de que también hable de ello pues me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y venga, un like ahí arriba por tantos regalos y tantas novedades que vienen al canal que ya veréis que es por vuestro bien y para ganar un poco de calidad en esto de los vídeos supongo que los observadores ya os habréis dado cuenta aquí tengo un nuevo juguetito que por Instagram Stories y todo esto ya he estado comunicando esto para quien no lo sepa es una cosa que se llama Gimbal también lo suelen llamar Ronin pero bueno, a mí me gusta llamarle Gimbal y esto consiste lo que consiste esto principalmente es para estabilizar los movimientos de cámara como veis aquí tengo yo la Olympus TG860 que es con la que estoy acostumbrado a grabar y esta cámara pues más allá de que ya tiene una muy buena estabilización la verdad es que si la vamos manejando a nivel de mano o sea, si yo quisiera hacer un movimiento limpio lateral mi pulso se va moviendo y al final esto pues hace que la cámara vaya votando no tendría un resultado tan profesional lo bueno que tiene esto es que fijaros que yo ya puedo estar girando que ya veis ¿no? la cámara se mantiene fija la puedo estar moviendo y la cámara siempre hace un movimiento limpio o sea, esto para cuando yo voy corriendo y tal también simplifica mucho los movimientos y la verdad es que va bastante bien así que ahora os voy a hablar más en detalle de este tema de la cámara que aquí veis la caja de presentación con la que viene pero primero os voy a hablar de otra adquisición que he hecho ya visteis que el otro día cuando fui a acompañar a Ricky al Everesting Challenge allí en Echauri le estuve grabando de noche y las imágenes que hice fueron grabadas con esta cámara con la que estoy grabando ahora el vlog que ya os enseñaré cuál es pero lo que le hice fue acoplar este foco que me he comprado inalámbrico a la cámara y la verdad es que funciona muy bien esto tiene una potencia de luz que es acojonante o sea, ya veis y además más allá de de tener buena potencia de luz puedes regularlo tanto en intensidad como en luz o sea, como en el color de la luz porque la luz puede ser más tirando a azul blanco o más tirando hacia unos tonos más amarillentos carios entonces esto es una adquisición que me hice es un foco que me costó creo que lo que es el foco en sí 40 euros lo compré por Amazon y luego ya las baterías con los cargadores ISO pues fueron otros 60 es un capricho un poco caro pero de lo que supongo que todos estaréis esperando de que vaya a hablar es de este cacharro este cacharro como os he dicho es un gimbal de la marca no sé si se dice así pero Ziyun es el gimbal Ziyun Crane M que me lo habéis preguntado bastante saber cuál era y esto es un gimbal que está enfocado para cámaras de pequeño mediano tamaño y yo diría que incluso con esta que tengo aquí eso sí quitándole el grip pero con esta que tengo aquí que es la Canon 600D que la tengo estropeada todavía que tengo que llevarla a ver si la consigo reparar pues con esta todavía sirve pero esta sería un poco en el límite de las cámaras que puedo montar en este gimbal porque este gimbal tiene un hermano mayor que es el Ziyun Crane a secas y entonces sí que es para cámaras de este tipo pero también con ópticas más pesadas ya que para este tipo de cámaras lo que yo normalmente suelo utilizar es o este objetivo de 50 milímetros una focal fija que como pesa poco pues lo puedes acoplar o si no también con el que estoy grabando con esta cámara que es un 18-55 que es el típico con el que te viene ya normalmente estas Canon entonces este cacharro ya otro día ya saldrá a la calle para para que podáis ver un poco más una prueba en campo pero lo que os digo es lo que hace es estabilizar muy bien la cámara y además tiene una cosa muy positiva que es que en comparación con otros de otras marcas que he estado viendo porque hay uno que se llama creo que B-Holder DS1 más o menos que sería en rango de precios y funcionalidades y tal similar a este este tiene una capacidad de funcionamiento mucho mayor o sea estamos hablando de que podría estar en funcionamiento entre 10 y 12 horas y todavía tendría y todavía podría seguir andando con ello o sea que antes acabará la batería de la cámara que el del propio gimbal que eso ya es algo positivo y en comparación con el DS o sea con el DS1 el B-Holder lo que sí que he encontrado es que este aquí tiene unas funciones que incluso con cámaras Sony podrías vincularlo y tomar fotos hacer zoom para arriba zoom para abajo y este tipo de cosas entonces este gimbal que mira lo voy a poner a grabar para que podáis ver un poco pues vosotros ahora estáis viendo que el gimbal pues se está moviendo pero yo ahora estoy haciéndolo así arriba así que os voy a poner una contraposición de la imagen para que veáis lo que pueda hacer pero lo bueno que tiene este que es lo que os había dicho que tiene yo creo positivo en comparación con el otro de su competencia es que trae una aplicación a través del cual puedes manejar a través del móvil los diferentes modos que tiene entonces ya os digo los modos se llamaban follow lock y full que el follow es que tú le marques un punto fijo y entonces por mucho que mueves siempre te irá en ese punto fijo el modo lock te permite subir y bajar la cámara a través de las funciones y el modo full es ya en el que se vuelve loco ya o sea el solo ya va girando para un lado para el otro pero bueno esto lo puedes siempre vincular y ahora lo vamos traiendo por aquí y nada y con respecto a la pregunta del millón ¿cuánto vale este cacharro? pues sí que os voy a decir que no es un cacharro barato yo he tenido que ahorrar bastante tiempo es una cosa que llevaba persiguiendo bastante tiempo y la verdad que hasta que he tenido la pasta para poder comprármelo pues he tenido que esperar y realmente pues igual me he precipitado un poco al comprarlo pero es que me apetecía tanto tantísimo para poder mejorar los vídeos que al final mira se me ha ido la olla y me he vuelto loco así que este cacharro vale en torno a los 550 euros o así más o menos pero ya os digo que joder si hacéis mucho o sea si hacéis deportes de acción o grabáis deportes de acción y tal creo que es una buenísima opción para mejorar vuestros vuestros trabajos y sobre todo también si os dedicáis a todo este tema de edición de vídeo y grabación y tal pues creo que os va a dar un salto extra de calidad y ya os digo esto tiene tanto tiene bueno que puedes hacer tanto desde arriba como desde abajo ya veis lo que también os diré es que este gimbal no es la solución a la estabilización o sea todos los gimbals por muy buenos que sean siempre hacen algún tipo de cosas raras o tienen algunos ángulos que no son muy adecuados o sea ya veis que yo por ejemplo si ahora quiero girar aquí hay veces que me hace aquí como una especie de punto que a base de callo pues ya lo vas mejorando pero en el que la cámara al entrar en como digamos en conflicto varios motores pues se vuelve un poco loca pero la verdad que en general a mí me está dando un resultado bastante bueno y estoy muy contento y me muero de ganas de ir a probarlo a ver a ver qué tal va así que nada hechas las presentaciones voy a dejar aquí el vídeo ya os digo dejadme en los comentarios cualquier cosa que queréis que haga de test de prueba de tal del nuevo juguetito que me he comprado tanto si queréis el del fuego como sobre todo el del gimbal que yo creo que el que más interesado estaréis en el gimbal y nada de esta manera yo mientras tanto voy a ir despediendo el vídeo así que nos vemos en el próximo muchas gracias por estar ahí mientras tanto a disfrutar chavales uuuh ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!